bienvenido a youtube bienvenido a mi canal bueno en esta ocasión vamos a continuar con la tendencia de cripto monedas cripto noticias aquí con doctor theory para poder bueno ver qué es lo que ha pasado esta semana trascendental en lo que son las cripto monedas en lo que son las materias primas y mucho más primero por favor bueno suscríbete y dale a la manito dale like es gratis y sobre todo me ayudas a mí a generar contenido primero que todo quería de verdad agradecer a nada más y nada menos que al grupo de cripto bajala ok donde ellos pues me dieron la bienvenida a pertenecer en este preparado y en este grande equipo donde pues bueno como pueden ver tiene un gran portafolio manejan estrategias manejan lecciones te enseñan todo lo que es el tema nft trading los de fif de tres las nuevas tokenizaciones staking y mucho más ustedes verán qué bueno si ya gracias a todos bueno estoy pertenezco a este grupo estoy dentro de el team bajala así que bueno es muy fácil realmente yo les recomiendo e ingresar ok a este grupo ellos tienen un grupo gratuito donde todos los días tienen a un experto en cripto monedas de trading donde todos los días hace sesión en vivo y ayuda a todo el mundo para el que no pueda e ingresar o no sepa cómo estar es muy fácil primero que todo bueno pueden agarrar y me escriben abajo en los comentarios ok donde yo les podré dar agua ayudar a darle acceso a él al grupo de ojana trading club nada más y nada menos fíjense que este es el grupo ok ellos tienen un grupo de señales ok donde lo cual es totalmente gratis tiene un grupo de trading club fíjense todo lo que se hace se dan señales se dan indicaciones se dan varios puntos y bueno tenemos a esta persona que es una persona que nos ayuda mucho a todos con su gran conocimiento y nos lleva por el buen camino es esta persona que se llama navigot lo pueden buscar en youtube es un excelente trader y siempre está acompañándolos a todos pero también pueden suscribirse a nada más y nada menos a nada más y nada menos que al grupo de ojana digital este es un canal donde está nada más y nada menos que david es un excelente trader agradezco mucho la oportunidad para poder ingresar a su grupo a su team y bueno de verdad muy contento fíjense todos los vídeos que tiene todos los indicios que da vean todo vídeo vídeo todo lo que está indicando ok todo lo que nos va diciendo y aquí en sus vídeos si ustedes ingresan por ejemplo aquí ok que el último vídeo que ustedes van a ver aquí le dan en donde dice mostrar más y tiene pues su registro de billet tiene en la página web que les acabo de indicar que es la de cripto lo jala ok el trading es totalmente gratis simplemente ingresa ok y automáticamente van a pedirlo ustedes quieren reservar su plaza en el trading club simplemente le dan contacto academia trading arroyo email piden todos los datos piden el acceso colocan ahí su su cuenta de telegram y automáticamente en unos días le va a dar acceso para que para que tengan todo este grande y muy importante el contenido para todos así que bueno de verdad no pierdan esa oportunidad estos son todos los datos y bueno aquí lo tienen suscríbanse y bueno ya saben excelente trader y excelente persona de verdad gracias a david por darme el ingreso a esta hermosa comunidad bien ahora nosotros vamos a lo nuestro ahorita bitcoin en esta semana ok fíjense que en esta semana bitcoin ha hecho bastante volatilidad que fíjense estos mechazos que ha estado gastando bitcoin a te hemos tenido un rango exactamente en esta zona ok hemos tenido un rango vamos a ver si me aunque aquí sí fíjense este rango de aquí hemos tenido un rango donde bueno esta volatilidad ha sido impresionante evidentemente ok esta liquidez tiene que caer es importante para que sepan que esa liquidez tiene que caer esta liquidez de aquí debe caer y por lo tanto es posible que haya un rebote se espera se estima que es probablemente bitcoin llegue a los 35 a los 32 31 y vuelva a hacer un gran rebote para ir bajando poco a poco es algo un poco loco no todo lo que está sucediendo ahorita con bitcoin yo en este momento tengo una operación abierta yo normalmente los fines de semana no no pero ok no es decir no hago trading no hago scalping nada de esto todas mis operaciones son todo por hora ok y bueno exactamente hace unas horas abrí una operación para todo el fin de semana tengo una operación abierta donde estimo que bitcoin va a llegar exactamente a los 30 mil 500 ok yo puse mi take profit justamente por esta zona de aquí ok esperando en el mínimo más bajo ok este tengo yo aquí mi take profit pero bueno fíjense que tengo bloqueado esto aquí pero yo tengo mi take profit justamente aquí en los 28 mil 500 ok ahí yo tengo mi take profit esto es una operación bueno que vengo desempeñando normalmente yo los fines de semana hago este tipo de operación donde dejo correr viernes a domingo y casi siempre he tenido un buen indicio por ejemplo aquí bueno fíjense ingresando aquí voy a tener un aproximado de 4.6 16 por ciento más apalancado por 10 sería un 40 por ciento que tendría de profit ok eso depende del apalancamiento yo trabajo con apalancamiento de 10 x no trabajo con otro tipo de apalancamiento sólo trabajo con apalancamiento de 10 x porque no me gusta más de allí realmente soy bastante conservador en ese sentido ok el MACD bueno vean el MACD de una hora ok todo lo que ha aplicado aquí vemos un agotamiento de la fuerza del volumen esperamos que bueno aquí cruzó la media esperamos que de repente haga algo por aquí ok y vuelva a bajar bien bitcoin bueno como pueden ver para la dentro de un día el gráfico diario fíjense que está a punto de cruzarse entonces es posible también que entre hoy y mañana pueda subir un poco más en el gráfico semanal está fíjense subiendo aunque en el caso el MACD sigue subiendo y es posible que aquí baje a los puntos importantes como pueden ver está muy bueno este tema de él de lo que está sucediendo ahorita en el mundo del bitcoin unos dicen que va a caer que el bitcoin va a caer a a 20.000 otros dice cada 18 mil yo sí es verdad por todos los análisis que he visto en los grandes como delox como julio al faro como david si estimo que el bitcoin ok vaya a ser algo así como a los 30 ok vuelva a caer aquí rebote y haya un pico aquí vean este punto de liquidez brutal que hay aquí esto tiene que comerse en mercado esto está abierto esto está abierto entonces fíjense esta liquidez vean esta liquidez eso tiene que caer lamentablemente eso tiene que caer y por eso yo estimo que bitcoin si va a llegar bastante bajo yo tengo una premisa que vengo siguiendo de delox ok es un youtuber que lo vengo siguiendo hace tiempo es excelente también y él estima también hacer un short aquí hacia abajo hasta los 10.000 aproximadamente con recompras y todo eso realmente no sé cómo sería ese asunto pero les digo que bitcoin está bastante comprimido en los últimos días ok hay una enorme compresión aquí vean esto esto es compresión si ustedes pasan aquí vamos a cerrar aquí ok si ustedes ven esta zona aquí ok esto es compresión ok esto es una enorme compresión del precio ok el precio que hace el precio está nada más y nada menos está haciendo algo como esto o que vamos a ver si me lo deja vean el precio que hace esto pan llega aquí vuelve a estar aquí hasta que haga esto y para abajo ok es lo más probable por la presión que se vaya a a llevar ok ahí como le indique si ustedes se dan cuenta hay mucha liquidez este enorme liquidez aquí y aquí y vean que está bastante fuerte bastante duro ok las cripto monedas que yo hago trading son bitcoin cfx que próximamente voy a traer un vídeo de que cfx y sus fundamentales y lo que me gusta de lo volátil que es está está cripto me ha dado bastantes muy buenos ingresos me ha dado en los últimos las últimas semanas allí también la vengo siguiendo desde hace tiempo fíjense que en el rumbo del fibonacci está en el bond del pocket gracias amigo nevid god por enseñarme esta fabulosa estrategia de fibonacci en el bond del pocket ok el re va a rebotar aquí estamos esperando que haga esto testé vuelvo aquí arriba testé y aquí si ya yo entraría justamente en esta zona en esta zona de aquí no está la x entraría para yo poder subir y esperar y llevarme un buen control pero por ahora si ustedes se dan cuenta aquí está un rango otro rango que se pueden dar cuenta que está comprimido el precio y allí yo no tiendo a entrar a menos que sea bitcoin si es bitcoin si entro porque es mucho más fuerte que estas estas altcoin que ven aquí cfx y por último rose que me encanta su fundamental es espectacular también la le hago la tradeo pero fíjense esto está por todo el medio y bueno fíjense en las mismas mechas entonces también está súper comprimido y bueno todo depende bitcoin cuando el mercado se mantiene así como pueden ver comprimido ok cfx bueno es la mamá de la de lo volátil aquí tengo tenía yo una resistencia dinámica pero bitcoin si yo prefiero tradearla y montarme en ella y estar más tranquilo y bueno tengo este profe de aquí en el caso del oro con el dólar el oro fíjense ha estado con los máximos de 2000 ha bajado poco está haciendo un rango aquí importante es posible que vuelva a rebotar ok y bueno se la lleve a las grandes ligas en el caso de la dominancia de bitcoin fíjense como bitcoin sigue dominando ok aquí esto que hice yo aquí es un triángulo de asimétrico un triángulo de compresión donde el bitcoin va a ser está va a hacer esto para después pues tomar su rumbo requerido pero por ahora por este año se lo comenté un amigo luis que creo que esté muy bien le dije yo no voy a comprar altcoins este año no voy a comprar un pero como todo a veces uno cae pues si tengo algunas altcoins esperando que lleguen a su precio para poder retirarlas tengo dos o tres altcoins esperando por allí pero más de allí no voy a comprar porque realmente estoy es con puro trading a futuro ok en el caso del x y que es el dólar esto fue el último análisis que hice fíjense que esto fue desde hace tiempo que había hecho que él iba a bajar ok ok y bueno fíjense que yo di que aquí que iba a bajar iba a hacer esto y después iba a ir para abajo con el tema de el dólar el cp y ok que es la dominancia entre el s p 500 y él y él el dólar bueno vean está ahorita en 4 15 es importante vean está en 4 15 es posible que suba un poquito más todo depende de lo que pase la semana que viene que el 3 de mayo se pone muy heavy con el tema de la de la fed en el caso del s p 500 vean está igual en 4.300 también muy cerca de un gran una gran resistencia en el caso del petróleo la gente dirá bueno pero este pana porque ve petróleo yo veo petróleo porque para mí es importante vivo en venezuela es un país petrolero y pues dirán bueno pero es que tiene que el petróleo con todo pues si veo petróleo y me gusta de veces las fundamentales de petróleo porque esto a veces ayuda mucho a cómo está la economía mundial ok en este caso vean el petróleo está el barril en 76.6 está a un buen rango ok a pesar de que ha venido bajando ok ha venido bajando ha venido con una tendencia bajista es posible que se mantenga aquí y no rompa este nivel me parece que está a un buen soporte esperando poder comprar el que haya metido con CDFF para poder comprar petróleo me parece que está a un buen precio para que entre a otras a los 93 realmente me parece que está a un tremendo precio de compra compra bien y en el caso por último del nat gas yo también muevo el gas con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia el gas está por el piso literalmente por el piso no ha podido levantar y si este último pico aquí y vuelve a caer es para que vuelva a testear y vuelva a caer es lamentable como está el gas ok es por evidentemente todo lo que está sucediendo ahorita con los bancos ok con los bancos la quiebra los bancos Estados Unidos el tema del gas porque normalmente para esta fecha ok que era aquí diciembre fue donde reventó la guerra en Ucrania y fíjense los picos ok los picos que había en el tema del gas pero ahora el gas cayó la gente se olvidó del gas porque bueno ya saben el tema del oleoducto entre Rusia y Europa ya bajo el gas bajo la tensión con el gas bien vamos a revisar unas noticias bastante importantes recientemente falló la FED en la quiebra de Silicon Valley Bank reveló la incapacidad de supervisión todos sabemos que Silicon Valley Bank fue porque ellos eran unos incapaces y la gente sigue moviendo su dinero a los bancos es triste lo que está pasando esta noticia la estaba leyendo cisne negro en la banca hora de recoger beneficios ojo a este experto la banca está muy fea con el tema del dólar eso está muy feo ahorita viene los 25 puntos de la recesión está muy muy heavy ok Binance en el mercado japonés esto va a ayudar mucho a Binance a estabilizarse más fuerte ok adquirieron la plataforma Sakura Exchange Bitcoin donde bueno fíjense está listo para volver a Japón me parece excelente porque es un mercado muy bueno que bueno para todos nos puede ir ayudando y que el BUSD también suba un poquito y por último esta noticia que me dio curiosidad que habrá una venta masía Bitcoin el saldo BTC BTC Binance se dispara 1500 millones en un mes es posible claro que si Bitcoin vendió Bitcoin se fue ok mucha gente vendió aquí había muchas órdenes de venta aquí por eso el precio cayó ahorita volver a testear a los 30 mil 31 mil y va a ir a bajar otra vez como les indiqué nuevamente cierro con Bitcoin en esta cripto tendencia acuérdense de esta este este momento de liquidez está muy heavy no hay no hay liquidez aquí fíjense esto esto el precio tiene que testear aquí fíjense esto y aquí estamos hablando de cuántos vienen 20 mil 20 mil 700 22 mil 700 25 mil 700 es sano es orgánico que el precio caiga pero testear los 31 32 caiga y vuelva a bajar porque es necesario quemar este punto de existencia bien muchachos esto ha sido todo gracias de verdad por ver mi video hasta el final son unos pocos minutos que lo he hecho pero con mucho cariño y con mucha de verdad con mucha pasión gracias al equipo de Valhalla ok por la oportunidad y ustedes también no duden no duden en entrar aquí a la hojana digital suscríbanse al canal de este man es muy bueno ok y pues nada entren entren al telegram busquen ustedes todo lo que da fíjense miren el promoción a sus vídeos está avisando todo lo que dice en el hojana trading club vean por ejemplo hoy hoy se estuvo moviendo el tema de los stop loss fíjense que por ejemplo a los 28 mil 900 cerrando y testeando la vela ok estoy profe 1 tanto estos stop loss 1 o sea es muy bueno esta persona que se llama navico él es de chile excelente trader donde me ayuda mucho también a complementar mi conocimiento con respecto a las cripto monedas bien yo cerrando entonces me quedo en esta vela diaria ok donde como podemos ver es una vela martillo ok una vela martillo alcista es posible que vaya para arriba la siguiente vela que cierra en unos 41 minutos casi seguro es posible que cierre así que veremos qué pasa al fin de semana si todo sale bien y si todo sale en orden pues bueno estaré obteniendo mi profit de un 40% veremos cómo va en cuatro horas fíjense que ha hecho un testeo aquí he hecho una vela alcista una vela un doy indecisión bastante crítico es posible que llegue hasta aquí y vuelve a testear y vamos al precio de una hora ok donde bueno ya va moviéndose en cuatro horas que normalmente donde casi siempre estoy haciendo trading una hora lo puse por bueno por ponerlo pero realmente yo trabajo más en cuatro horas vean cómo está en un fuerte movimiento ya seguro va a testear y va a tratar de entrar aquí a los 30.000 y yo puse mi tape profile los 35 casi seguro va a subir un poco más ok bueno esto ha sido todo gracias por ver mi canal hasta un próximo vídeo nos vemos saludos